bienvenido de regreso una vez más aquí tenemos las banderas nuevas el que me quiera apoyar bienvenido sea aquí me puede contactar por facebook ahora mismo no tengo un link todavía son online para poderla vender online pero que quiera contactarme para obtener una bandera que me contaste por facebook el grupo de facebook lancia becher mándame un mensaje por ahí aquí están las banderas nuevas está lindísima aquí le agregué a la bandera vieja no tenía el letrero de nos vemos en el agua que ésta viene con el letrero puesto también linda buena calidad la venta de la bandera es un apoyo al canal esto no es para hacerse rico esto es para apoyar el canal para seguir haciendo más vídeos y nada saben cómo es nos vemos en el agua